En Guamantanga, un pueblito de Canta, al noroeste de Lima, vive Tula. Una sufrida y joven madre como muchas, que solo quiere cumplir una promesa en la vida. Sacar sola y adelante a sus robustos mellizos. Hasta que un día, 17 años después, ellos la ponen en jaque. ¡Mamá, ya basta! Estoy cansada. Tú lavas, tú planchas, tú cocinas, tú todo. ¿Hasta cuándo, mamá? ¿Hasta cuándo, mamá? ¿Hasta cuándo vas a seguir sufriendo? ¿Cuándo nos vas a decir quién es nuestro padre? ¿Por qué seguimos así, aquí, abandonados? No, 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 no. Un momentito, ¿cómo que abandonados? Ustedes no están solos porque me tienen a mí. Ustedes están bien robustos y llenos de vida. ¿Cuándo les ha faltado un plato de comida, un plato de papa? ¡Miren cómo están! Rebozando de salud, limpiecitos, bien cambiaditos. Me he reventado el lomo trabajando para poder alimentarlos. Dime, por favor, ¿así pagar a su madre? ¡Ya basta, mamá! ¡Ya basta! Siempre con tu florito barato de la rosa de Guadalupe. ¿No te das cuenta que todo el pueblo sabe que nos apellidaste Guamantanga? ¿Por qué? ¿Nuestro padre nos abandonó? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar aguantando todo esto? Mamá, ya dinos la verdad, por favor. No te vamos a juzgar. Te vamos a cambiar de niña amarillo. Y vivimos en una mentira. ¿Quieren la verdad? Sí, por favor. Está bien, hijos. Les voy a decir la verdad. Lo único que les voy a pedir es que, después de escuchar la historia, por favor, no juzguen a su madre. Hace 18 años, yo era una linda y sumisa muchachita del pueblo. Todos los días iba por el campo llevando la vianda para mi papi que trabajaba en el campo. Iba y venía. Iba y venía. Cantando con mi carita inocente cero kilómetros. Hasta que un día, apareció un guapo uniformado en servicio. Y yo lo vi y me miró. Al otro día, yo le sonreí y él me sonrió. Al tercer día, él se me acercó y yo me hice la pipí de nervios. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué linda muchachita! ¿Cómo te llamas, princesita? Es que yo no hablo con desconocidas, pero mi nombre es Tula. Tula, Tula, Tulita, Tulita, Tulita. Y así, todos los días, durante 37 días, todas las tardes nos saludábamos con disfuerzos. Hasta que un día, el día 38, él me sorprendió y me aumentó el peaje. ¿Dónde estará mi Tulita que no pasa? Tulita. Hola. ¡Ah, qué lindo verte! Debo informarte que a partir de ahora vas a tener que pagar un peaje cada vez que pases por aquí. ¿Peaje? ¿Qué es peaje? Peaje. Ajá. Con P de piquito de amor. Y yo siempre acatando a la autoridad. Procedí y procedí. ¡Uy, uy, uy! ¡Pero, Tulita! Champaína, ¿no? ¿Hola? ¿Peaje? ¡Pulta! Debo decirte que la situación está difícil y ahora el peaje ha subido. ¿Cómo? No entiendo. No te preocupes, permíteme que tu tapercito, tu chafaina, tu tripulina, yo me voy a encargar de todo. Tú tranquila. No, pero... Que del peaje, me cargo yo. ¡Rómulo! ¡Capi, Capi! ¡Capi, Capi, Capi! ¡Aquí estoy! Hola, hola, hola. ¡Rita, qué lindo verte! Estoy feliz. Estoy feliz porque voy a tener una bendición. ¿Qué pasa? ¿Por qué te agarras la panza? Te cayó mal el cul. ¡Te dije que no comas ese rollo! No, no, no. Cuídate que mi partera del pueblo la señora Chola me dijo que voy a tener no uno, sino dos. Voy a tener mellizos. Vamos a ser una familia. Está malato que voy a hablar con mi mamá y con mi papito para que nos dé una chacrita, una vaquita, una gallita. Y así poder hacer esa familia que tanto soñé. Y contigo que te amo. ¿Y esa maleta? La maleta, la maleta, la maleta, la maleta. Mira, tú la... Tienes que ser fuerte. ¿Qué pasó? Tengo que decirte... Es difícil para mí, pero... Mi servicio en Guamantanga ya terminó y debo irme a la capital. No, no, no te vayas a Lima sin mí, por favor, por favor, no te vayas. No, no, chiquita. No, no te pongas así, mira. Es por el bien tuyo, mío, de nuestros juicitos. El tiempo pasará volando y yo voy a preparar las cosas en Lima para que vayas. Pero yo no, yo no sé ir a Lima, por favor, no, no te vayas. No, no, no. No me dejes, no me dejes humillada, que en el pueblo todo el mundo va a hablar. No, 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 mi vida, no digas eso, no, es por nuestro bien. Bueno, seis meses pasan volando y pronto, pronto estaremos los tres. Lo que digo, los tres, los cuatro, los cuatro, los juicitos, tú y yo juntos. Y para que no me extrañes, toma, cien sol. ¿Pero para que cien sol? O si tienes algún antojo, un juicito chapado y un celular. ¿Pero para que un celular? Para que me llames, mujer, me encantará escucharte todos los días. ¿Qué voy a hacer sin ti yo por allá por Lima? Te voy a extrañar. ¡Roberto! ¡Cuídate ya! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Ay, qué difícil es esto, por mí! ¡Roberto, no! Por eso, hijos, hace dieciocho años yo no dejo de cantar. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Y nunca me contestó. Nunca más supe de él nada, hijo. Mami, ¿en serio? ¿Nunca te volcó? ¿Nunca te respondió? ¿Nunca te llamó? Nada, hijos. Por eso es que yo me hice hincha de pintura roja. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no contestó? ¿Con quién estás hablando? ¡No! ¡Sí, ahí! ¡Quiero a tu madre! ¡Ya voy! ¡No puedo pagar! ¡Ay, ahora entiendo por qué te dejó! ¡No, mami! ¡Qué triste todo! Ahora ya sé por qué querías que sea policía. Es para recordarlo, ¿verdad? No, hijo. No es por él. Es para que tú puedas pedir tu pensión, que es lo que le corresponde a los dos. Porque ese hombre es un desgraciado, un sinvergüenza. Pero nosotros salimos adelante. Pero este lugar maravilloso llamado Guamantanga los vio nacer, crecer. Y es por eso que en honor a ellos que yo los puse a ustedes, los Guamantanga. Ya, mami, por favor, deja de sufrir. ¿Sabes qué? Estamos cansados. Esto se acabó. Estamos arcos. Nos vamos para Lima. Y lo vamos a encontrar. Y le vamos a decir, ¡Los Guamantanga! ¿Dónde estás, papá? ¡Los! ... ...